Yo te quiero más, a ti mi vida, yo quiero besarte, pero sin medidas Yo quiero llegar, buscan las salidas, quiero que tú estés aquí, pero sin medidas Yo te quiero más, a ti mi vida, si no estás aquí, yo no encuentro las salidas Yo te quiero más, a ti mi vida, como ese día que te fuiste de mi vida Yo no siento amor, siento que se va la vida La verdad es que lo quiero, tú es todo mi amor La verdad es que mi corazón por tanto tiempo resistió Por todo tu amor, tu querer, tu sonoro, esto es tu calor Solo recuerdo momentos intensos que pasamos en los vientos Como en los pasatiempos que miramos en los cuentos Solo recuerdo momentos eternos, tú eres la mujer preciosa, hermosa La más amorosa, la inmensa cosa, la que tengo en mi mente como la esposa Yo te quiero más, a ti mi vida, yo quiero besarte, pero sin medidas Yo te quiero más, a ti mi vida, yo quiero besarte, pero sin medidas Yo quiero llegar, buscan las salidas, quiero que tú estés aquí, pero sin medidas Yo te quiero más, a ti mi vida, si no estás aquí, no encuentro la salida Como ese día que te fuiste de mi vida Yo no siento amor, siento que se va la vida La verdad es que yo quiero, tú es todo mi amor La verdad es que mi corazón por tanto tiempo resistió Por todo tu amor, tu querer, tu sonoro, esto es tu calor Solo recuerdo momentos intensos que pasamos en los vientos Como en los pasatiempos que miramos en los cuentos Solo recuerdo momentos eternos, tú eres la mujer preciosa, hermosa La más amorosa, la inmensa cosa, la que tengo en mi mente como la gran cosa Tú eres la mujer que hay en mi vida Tú eres la razón de ser todos los días Tú eres la muñeca que siempre soñé Busqué, amé, ya al fin me encontré Y no dejaré por ninguna otra mujer Porque te encontré en el amor que siempre hago buscado Y no me iré de ti porque tú eres la que yo he amado Y no me iré de ti porque tú eres la que yo he amado Yo te quiero más, a ti mi vida Yo quiero besarte, pero sin medidas Yo quiero llegar, busca las salidas Quiero que tú estés aquí, pero sin medidas Family Records Presentando A la nueva amenaza del flow JCS 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 Gracias.